¿Por qué ahí sigue el del...? ¡Qué bruto! ¡Boom! Así no va a suelo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Ah! Ya no tengo balas. Yo estoy bien, tocadiscos otra vez y no tengo otra vez con qué curarme. Me bajé uno que estaba ahí tirado. Sí, le intentaba dar. Ah, está su amigo, cuidado. Está por donde está. Sí, me está apuntando el cabrón, creo.